7 Artes Existe una importante revista digital que se llama 7 Artes, en donde se desarrolla lo mejor sobre arte, cultura, entretenimiento y educación. En 7 Artes participa un amigo mío y escritor que se llama Carlos Avalle, quien en su columna nos presenta interesantes crónicas sobre diversos géneros musicales, a las cuales nosotros nos sumamos, ilustrándola con una canción que refleje el contenido de su artículo. Hoy compartimos a George Gershwin y Willie Nelson. George Gershwin había nacido en Brooklyn un 26 de septiembre del año 1898. Si pensamos que fue el compositor de Porgy and Bess, un americano en París, y Rhapsody in Blue, entre otras tantas, tendremos casi armado el retrato de este gran músico norteamericano del siglo XX. Fue Gershwin el compositor que supo lograr ese equilibrio tan difícil entre la música clásica, el jazz y los ritmos populares, retratando a Nueva York a través de su música en forma incomparable. Según cuenta la historia, fue un pianista autodidacta que junto a su hermano Ira como letrista, lograron su primer éxito en el año 1919 con la canción Swanee, tema este que quedó inmortalizado en la voz de Al Jolson. Ambos hermanos se trasladaron a Hollywood en 1936, en donde lamentablemente George falleció al año siguiente, un 11 de julio de 1937, a la edad de 38 años. Su hermano Ira continuó su tarea como letrista hasta 1960. Cientos de artistas han abordado sus canciones, citemos solo para recordar a Miles Davis, Elvis Costello, Oscar Peterson, Louis Armstrong, Art Tatum y tantos más. Podríamos agregar también que The Gershwin es una de las más bellas y exitosas canciones ya clásicas del repertorio universal como es Summertime, de la cual hay más de 38.000 versiones entre cantadas e instrumentales. Si bien las primeras fueron interpretadas por Abby Mitchell y Mahalia Jackson, Summertime toma vuelo popular a partir de la realizada por Ella Fitzgerald en 1957, y para muchísimos artistas fuera del jazz era como casi imprescindible tener la suya, como por ejemplo la de Janis Joplin en 1968, Rick Weichmann en 1979, Lana del Rey en el 2010, Annie Lennox en 2014, o la versión del legendario Willie Nelson del 2016 incluida en su álbum titulado como la canción Summertime, que hoy les presentamos.